Ruta libre junto al Hijo, que se entrega por amor. Ruta libre junto al Hijo, que se entrega por amor. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio de oración Mes de María Dolorosa, en el que juntos por medio de la oración, meditación y oración y florecimiento del día, vamos a ofrecer un momento a Nuestra Madre Santísima de los Dolores, en este mes dedicado a ella, y en este tercer día del solemne septenario. Digamos juntos, María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Madre amadísima, ten compasión de mí. Reconcíliame con Jesús, tu divino Hijo. Manténme en su gracia y asísteme en mi última agonía, para que pueda yo encontrarte en el cielo juntamente con el Hijo. Amén. Música Día 10 María no halló alivio ni consuelo. Y ahora otra reflexión por la que vemos cómo el martirio de María fue superior al de todos los demás mártires, porque ella padeció muchísimo y padeció sin consuelo. Padecían los mártires en los momentos, tormentos que les proporcionaban los tiranos, pero el amor a Jesús tornaba sus dolores dulces y amables. Padecía un San Vicente su martirio atormentado en el potro, desgarrado con uñas de hierro, abrazado con planchas al rojo vivo. Pero, ¿qué? Dice San Agustín, uno parecía que ya hablaba, y otro el que sufría. Le increpaba con tanta fuerza al tirano y con tal desprecio de los tormentos, que parecían ser distintos el Vicente que padecía y el Vicente que hablaba. Tanto le confortaba Dios con la dulzura de su amor en medio de aquellas torturas. Padecía San Bonifacio cuando era lacerado su cuerpo con uñas de hierro, y le introducían astillas entre las uñas y la carne, y le echaban plomo derretido, mientras que él no se cansaba de repetir, Gracias, Señor mío, Jesucristo, gracias. Eran atormentados San Marcos y San Marceliano, atados a un poste y clavados los pies, y cuando el tirano les decía, Miserables, apostatad y libraos de los tormentos, ellos le respondían, ¿De qué torturas nos hablas? ¿De qué tormentos? Nunca hemos estado más alegres que ahora en que padecemos con gusto por amor de Jesucristo. Padecía San Lorenzo, y mientras estaba en la parrilla, como dice San León, más poderosa era la llama interior del amor para consolarlo, en el alma, que las brasas para atormentar su cuerpo. El amor le hacía tan fuerte que llegaba hasta increpar al tirano diciéndole, Tirano, si quieres comer mi carne, ya tienes una parte asada, dame la vuelta y come. Pero, ¿cómo podía bromear de esa manera en medio de tales torturas y sufriendo aquella prolongada agonía? Es que, responde San Agustín, embriagado con el vino del divino amor, no sentía ni los tormentos ni la muerte. Ejemplo del día. Experiencias de una santa Santa Micaela, fundadora de las hermanas adoratrices, dice, Yo siempre tuve un genio fuerte, y eso desedificaba mucho. Pedí a la Santísima Virgen que me cambiara al genio, y ella me obtuvo el poder de tener un genio apacible y calmado, sin perder por ello la energía. Sentía enorme repugnancia hacia ciertos enfermos y ciertas enfermedades. Pedí a la Virgen que me quitara esa repugnancia, y ella me obtuvo de Dios que no solo se me acabara la repugnancia, sino que sintiera gusto especial por atender a los enfermos más desagradables. Me costaba mucho el perdonar, y Nuestra Señora me obtuvo de Dios la gracia no solo de saber perdonar a quien me ofende, sino de sentir un verdadero deseo de hacer favores y tratar bien a quien me ha tratado mal. ¡Qué buena es Nuestra Madre Celestial! María tiene más deseo de ayudarnos que el deseo que nosotros tenemos de ser ayudados. ¡Gracias! 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 Oración ¡Gracias! 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 Sobre B. ¡Gracias! 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 eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. Los que llaman a tu hijo, han clavado en ti primero, una espada de tu vientre Jesús. Jaculatoria para el día de hoy. Contigo honrar su calvario, hacer mi vida su santuario. Florecilla para el día de hoy. Por amor al Señor y a nuestra Madre Santísima de los dolores, ofreceré aquel sacrificio que más me cuesta. El apostolado del Rosario en familia, te da las gracias por habernos acompañado en este momento de oración, Mes de María Dolorosa. Juntos hemos ofrecido esta oración, meditación y la florecilla del día de nuestra Santísima Madre del Cielo, Nuestra Señora de los dolores. Te invitamos a que nos acompañes hoy a partir del mediodía para rezar el tercer día del solemne septenario en honor a nuestra Madre Santísima. A las cinco de la tarde el rezo del Santo Rosario, para que hagamos realidad el lema del apostolado del Rosario en familia. Familia que reza unida, permanece unida. Te invitamos también a que compartas este espacio de oración con toda tu familia, tus amigos y con todos tus conocidos. Dale me gusta y también aprieta la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo todas estas lindas celebraciones que tenemos para ti y para tu familia. Que tengas un hermoso y bendecido día. Estaba al pie de la cruz Bebiendo todo el dolor Bebiendo todo el dolor Que derramaba Jesús Que fue a la cruz por amor Estaba al pie de la cruz Estaba María Estaba María Estaba María en cruz de dolor al pie del amor